No se encontraba en funciones activos, no puedo yo hablar mucho de la situación porque se encuentra dentro de una carpeta de investigación, no solo como sucede en este tipo de situaciones, pues afirmar el hecho. Por eso es una cuestión que ya se encuentra dentro de una investigación, va a ir una indagatoria, yo creo que es una cuestión que siempre le he comentado, no puedo dar más datos, más datos del que se obtienen en el lugar, pues la responsabilidad con lo que tengo que tomar y pues solamente comentar que es un hecho lamentable. Era su inspector, pero si se encontraba, permiso lo repito. Todo lo que tenga que ver con el hecho, todo lo que tenga que ver con el móvil, con todo, todo lo que tenga que ver, no les puedo proporcionar porque es una cuestión que se encuentra reservada.